¡Muy buenos días mis queridos marcianos! ¿Cómo se encuentran en esta mañana? ¡Bien excelente! Me alegro mucho muchachos de que estén muy bien y el día de hoy vamos a jugar un juego, obviamente Un juego que dejé abandonado hace mucho tiempo, ¿no? Se llama 9.11.11 Operator y bueno, lo actualicé hasta la última versión que vi, que existe, supongo Donde tiene otros dos DLCs, creo, tres, bueno, tres DLCs, no sé, así que vamos a jugar eso Un operador de emergencias que es bastante interesante, a mí me gustó bastante, aunque me pongo nervioso, me pongo nervioso Así que ¡vamos! Bueno gente, iniciamos con esto, a ver, 9.11.11 Operator Vamos a continuar porque no sé en qué lo dejé, pero vamos a recibir llamadas, vamos a salvar gente, vamos a ayudarle a la gente con sus problemas Porque es importante, ¿no? ¡No, Dios! Bueno, seguimos, ¿qué teníamos nosotros? A ver, ah, sí, recuerdo que descargué el mapa de Buenos Aires Y bueno, tengo todo esto, qué lindo Vamos a ver, ¿con qué historias nos va a salir la gente hoy? Uy, llamada, ¿qué pasó? Señora, digo señor No me toques los cojones, madre mía, la gente... una pepperoni de pizza Una pepperoni de pizza, what the fuck Vamos a acelerar, nueva incidencia Herida de bala Han encontrado una persona con una herida de bala, la victima sangra abundantemente Se desconoce el agresor Este era un bichero Tenemos nueva incidencia Policía, policía, ¿qué es esto? Se ha asaltado el semáforo de robo Bueno, igual toca agarrarlo, pero bueno Aquí lo hacen en todo momento, así que... Este juego te ponía a pensar bastante y te ponía analítico, ¿viste? ¿Cuál es tu emergencia? ¿Sí? Ah, ¿ok? ¿Lo he visto a desmayarse? Vale ¿Pulso? ¿O se murió? ¡Ah! ¡No! ¿Sabes ser un RSVP? Listo, listo, hágale, hágale ¿Y la dirección, pa? No le pregunte la dirección, soy estúpido Voy a llegar a la ambulancia, hágale a RSVP Hasta que... hasta que se enamore, boludo Te decía que ese juego te pone muy analítico y... Y... Tenta, tenta, pensá rápido Aunque también es estresante Si yo trabajara en un call center, joder Estaría con los pelos de punta Con los pelos de punta ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es Oscar? Hijo de puta Lo de... a ver... ¿Dónde estás, señora? ¿Desde dónde llamas, señora? Listo, Juan B, justo Respira ¿Está el bebé respirando? ¿Está vivo? ¿Sí? ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¡Cálmese, señora, que me pone nervioso! ¡No sea presa del pánico! No puedo escucharlo, pero no puedo llegar a un poco corto y ver a un nuevo Bueno Eh... Intenten su trabajo, señora Colabóreme Bueno, está bien, voy a... Mira alrededor Mira alrededor, a él no cerca Eso, eso, eso Mr. Wilson ¿De casualidad no será Daniel haciendo trabajo? Hola, señor Wilson He puesto un bebé en un árbol Me voy a la verga No, es de risa Eh... Saque el bebé, saque el bebé Eso, 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 eso Eh... Respira con normalidad, señora Eso, límpiele la boquita Muy bien Muy bien, señores Se ha ganado una distinción Excelente, señora Muy, muy bien Excelente Lo hizo todo muy bien Aunque... Se puso muy nerviosa Me pone nervioso a mí también Listo, 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 listo Ya llevaron al... 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 Digo, al niño Vale ¿Por qué le decían género? ¿Qué problemas tenía? Serios problemas psicológicos Oye... No leí la verdad Eh... Vamos a mandar esto por acá ¿Qué dice? Inconsciente, desconocida Una persona ha sido encontrada inconsciente Por causas desconocidas Esperemos, esperemos Que llegue la ambulancia La revisen A ver qué fue lo que pasó ¿Por qué está inconsciente? ¿Dónde dejó la conciencia? ¿La perdió por la calle? No dejen tirar las cosas, muchachos 9-1-1 ¿Quién es? ¿Hola? Mi estómago duele muy mal Uh... Le voy a dar algo más ¿Algo más? Tengo una terrible cabeza ¿Otro síntomas? ¿Tienes otros síntomas? No, no creo que así ¿Has comido algo inusual de hoy, señor? No... Solo lo que siempre comía ¿Cuál es tu adres, señor? Tienes que ir al médico ¿Oye? 9-1-1 es para emergencias Espero que lo entiendas Así que no puedo enviar una ambulancia En este tipo de caso Ok Creo que estás bien Adiós Adiós No sé... Hay casos en los que... No... Vamos a enviarle la ambulancia Por si acaso Porque uno no sabe, ¿no? De pronto se... Se come una pija Y no se dio cuenta Por eso le duele el estómago Como... Mucho pescado Qué asco, tío Listo No hay más llamadas No me jodan más Me voy a dormir A la casa Esta noche estuve muy tranquila Nos fue bastante... Pizza encubierta ¡Ay! La de la pizza La de la pizza era algo Mal ahí Mal ahí ¿Qué más resolvimos? Todo resuelto Excelente Excelente La única que fallamos Fue la pizza Era la señora que pidió Una pizza de pepperoni Creo que estaba en problema Y bueno, no la ayudamos Lo siento señora Hoy le tocó a usted Es un hijo de puta el chon Comenzamos A ver... ¿Qué nos tocará hoy? Nueva incidencia Tenemos un hueso roto Esto es por Chacarita Un muerto se cayó muy fuerte Oh, tenemos una emergencia El esqueleto se rompió No me voy a llamar ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Ah, bueno Es un gatito Sí, 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 sí ¿Dónde está? ¿Dónde está señor? Listo Enviaré a los bomberos Enviaré a los bomberos Sí, sí, sí Es un gatito Lo único más importante Que un ser humano Un animal Policía Tenemos Sospechoso Tenemos una... ¿Qué es esto? Violencia doméstica ¡No! 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 ¡No le peguen! Joder Y lo digo en serio Me jode la violencia Que lo rompo... Ayúdanle al gatito, ¿no? Todavía no han llegado Joder Se acaban de leer nitro a estos... Puede ser una situación de secuestro ¡Oh! ¡Oh! Pulse el botón una vez y está en una situación con rehenes Vale ¿Cuántos hay? Ok Pulse el botón en tu teléfono Para cada persona ahí Que te atreven ¿Cuál es el botón? ¡Buah! Son tres Necesito policía Eh... ¿Son terroristas? No sé qué vas a ver, boludo Pulse once for yes Y once for no ¿Llevan un turban? ¿Tienen armas? Pulse once for yes Twice for no Jejejeje Ah bueno, no... No llevan armado We have your location Is it... Listo Espere a los servicios Quieto, papá Avenida situada A... Listo, listo Peleen, peleen No hay problema Mis policías tienen chaleco antibalas Esparenles Si nada, el chaleco antiales no sirve de nada Si te meten un tiro entre los ojos Ah, re violento Accidente causado por conductor ebrio Pelotudo Si va a manejar, no tome Y si va a tomar, no maneje ¿Qué tan difícil es entender eso? Por favor Mire, un herido, si ve Mató a una persona Bueno, la hirió, que es peor Porque si queda viva te puede mandar Qué hijo de puta Julio está bloqueada ¿Cuál es su emergencia? Señora Oh, 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 oh ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Señora Entonces dígame ¿Qué está pasando? ¿Qué debía hacer? ¿Tiene un arma? Use el arma Está entrando a su casa, señora Uhhh Bloquee bien la puerta, señora Si usted puede Usted puede Es una mujer fuerte, señora Motívese Céntrese Es su decisión, señora Tampoco le voy a decir Que le disparen la cabeza Pero yo lo haría Eso, dígale Quieto, papá Te meto un tiro entre los ojos Sí, 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 sí Sí, sí, sí. Ya voy para allá, señores. Espéreme, espéreme, porque todas las líneas están ocupadas. Teníamos una cosa basura ardiendo. Bueno, tampoco es una incidencia de lo más... De lo más terrible. Mira, Rey. Borracho, loco. Si es, por estar haciendo escándalo y entrará una propiedad privada, señores. Eso no se puede hacer. Pao, pao en la colita. Bueno, este es nuevo, así que no tiene tanta emergencia. Pero, depende. Ataque epiléptico. Incurable en la vida. Tenía incidencias por todo lado. A ver. Hola, ¿quién es? Ah, ¿y se la cortó? Ay, no, qué dolor. Señor, ¿la pierna sigue ahí? ¿O ya se fue a su casa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Primero que dónde, dónde está. Ay, en una prensa. Ay, ay, ay. Listo, todo bien. En una prensa. ¿ATC está él cerca? ¿Está él cerca? Ha salido. Volverá por la noche. No hay nadie aquí cerca. Cagada, cagada, cagada. ¿Tiene algo para atar alrededor de su pierna? Un hacha y un martillo. Córtese la pierna. ¿Qué? Quiero que te deshacen de la pierna. Te deshacen de la pierna. Sí, señor. Ah, sí. Hágase un torniquete alrededor de la pierna para que... No sé. Ay, que eso debe doler mucho, man. Listo. La ayuda está en Camilo. Cálmese, señor. Sé que no es fácil. Sí, sí. Relájese. Piense en que la pierna sigue ahí. No, no, no. No se vaya a desmayar. Escúcheme. Escúcheme. Siga hablando conmigo. No lo va a dar. No se vaya a desmayar. ¿Tiene novia? Está buena. Señor, si se muere, me la deja a mí. No, 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 no. Todo irá bien, todo irá bien, parce. Relájese. Relájate. Oye, un momento. Calma, viejo. Ay, se iba a salir, viejo. Usted es un hombre fuerte. El ser humano son millones de años de evolución para esto. Para que se le quede atorada la pierna. Usted se lo irá. No se lo voy a decir yo. Usted se lo irá, señor. Motívese, motívese, carajo. Pero tenga activ... Se murió. Va, llegaron los servicios médicos. Sí, lo curaron. Lo curaron. Genial. Madre mía. Sí, llegaron los refuerzos. A buena hora, pa. Ya terminó todo el caso. Ya hirieron a todo el mundo. Una balacera, la hijo de madre. Muerto, sangre por todo lado. Fue horrible, fue horrible. Hasta allá va y terminamos. Listo, señores. Perdida de conciencia. Tiempo acabado. Oh, lástima. Se murió. Asfixia. Tiempo acabado. Bueno, tampoco... Oh, ha sido ascendido. Ha sido herido. Ha sido herido. Ha sido herido. Listo, gente. Hasta aquí. Nos fue bastante, más o menos. En total nos quedan 128.630 pesos. Así que podemos invertirlos en nuevas herramientas, nuevos vehículos. Pero eso será en el próximo capítulo. Y hasta aquí el video, mi querido Marciano. Si te gustó, si te agradó, si te hizo reír. Ya sabes, regálame un tititi. Suscríbete, activa la campana, comparte. ¿Voló? Bueno. Y aquí abajo te dejo mis redes sociales. Ya sabes, Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Así que nada, visita mi red de chismose de por ahí. Que hay harto contenido, pero mucho contenido. Aproveche, aproveche. No siendo más y agradeciéndoles de antemano que sigan conmigo. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.